Si estás en mí, es mi nombre que llamas Dime si te hace amor cada mañana Dime tal vez si ese hombre te ama Dime si cuando despiertas en su cama Si estás en mí, es mi nombre que llamas Dime si te hace amor cada mañana Dime tal vez si ese hombre te ama Como el vacío, como el vacío Buscándote a ti, el adicto está dando bien Si yo puedo caer en el cielo siempre Sé que tú quieres volver a mí también Yo sé que no te haces feliz De eso nada no puedes vivir De eso tengo muchas cosas que a ti sí Que loco, cuando, cuando te vas a salir Yo sé que me sigues rezando Dime si te sigo esperando No te estoy esperando Dime tú hasta cuándo Te sigues seguiendo Sé que me estás amando Y me estoy leyendo No te estoy esperando No te estoy esperando No te estoy esperando No te estoy esperando Dime si cuando despiertas en su cama Dime si cuando despiertas en su cama Que estás en mí, es mi nombre que llamas Dime si te hace amor cada mañana Dime tal vez si ese hombre te ama Dime si siempre te has olvidado No te estoy esperando No te estoy esperando Dime si cuando despiertas en su cama Dime si cuando despiertas en su cama No te estoy esperando Dime si me hace amor cada mañana Dime si me hace amor cada mañana Dime tal vez Como no hacía ya ¡Suscríbete al canal!